¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. ¿Hay reglas? No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. ¿Te das cuenta que puedes ser una puta loca? Pase lo que pase, no te enamores de mí. ¿Es peligroso? Sí, mucho. Tiene toda su lógica. ¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Me quiere y a mí? No lo sabe. Y mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo. Es que de repente verte con ella me ha hecho sentir viva. Nunca olvido a una chica imposible de olvidar. Nos echaremos de menos. Cada vez que brindemos por nuestras amantes.